¡Saludos y bienvenidos a todos los que nos sintonizan para ver el partido de la tarde! Me alegra contar que tenemos un cielo azul precioso y que no hay ni una nube a la vista, reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas. No se le puede poner ni una pega. ¿Quién las va a poner con las condiciones que tenemos hoy? Todos estamos disfrutando lo que podría convertirse en una tarde maravillosa. A ver si todo ello se refleja en el devenir del encuentro. Este es, sin dudas, uno de los estadios más fáciles de reconocer de este precioso deporte. Tiene un color especial. Nos encontramos con un esquema con tres arriba. ¿Algo que comentar al respecto, Valdini? Bueno, hoy espero ver un equipo que va a centrarse en mandar balones largos. Y los jugadores en banda van a tener que tirar muchos desmarques, tratar de crear oportunidades para superar la defensa rival y buscar la posición para recibir. Eso permitirá que los centrales y los centrocampistas ejecuten pases en profundidad, lo que les ofrecerá muchas opciones, ya que los defensas detestan a los jugadores que se infiltran detrás de sus líneas. Pitido inicial y el partido está en marcha. Quiere jugarla rápido hacia adelante. La pone arriba rápidamente. Y la defensa se lo quita de encima. Egipto trata de crear juego. Decide jugar por la izquierda. ¡Qué buen juego de pies! El balón vuela hacia el área. Orié, balón para arriba. Decide mandarla hacia adelante. Un pase en largo. Falta precisión. Y desbarata su ataque. El peligro estaba rondando, pero ahí estaba él para cortarlo. La pone desde atrás. Balón largo. Intenta superar la línea de centro. Balón en largo. Balón. Balón. Puede tener ocasión si llega al centro. ¡Ahí busca hacer daño! ¡Tiene un par por el gol! Salta para arrematar. Salta para arrematar. La envía al área. Que sí. Y seguimos sin goles a estas alturas del partido. ¡Tira! ¡Gran disparo, pero sin suerte! Se ha ido por muy poquito, muy cerquita del palo, pero en cualquier caso me parece a mí que tiene que estar satisfecho. ¡Gran! ¡Qué sí! Orie la manda arriba. Y aparece para despejarla. Balón en largo. El esférico vuelve de nuevo a los pies del guardameta. La pone desde lejos. El Mohamadi. Pase largo hacia adelante. Consigue imponer su físico. Y acaba ganando el balón. Balón muy largo. Buscando el pase directo a la frontal del área. Y esto será saque de lateral. ¡Kesie! ¡Gran juego de toque! Moham en sala. Hizo bien al plantarle cara a su rival. Ha sido una buena maniobra. La pone en busca de un rematador. Están protagonizando una lucha encarnizada por el balón. Se trastabilla. Ha visto un hueco para tirar y no se lo ha pensado dos veces. Solo ha faltado un poquito más de puntería. El Mohamadi. Y la lanza en largo. La juega arriba en largo. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. La pone en largo. Cambia el juego a la otra banda. El Neni. Egipto. Trata de crear juego. Despeja como puede. Llegamos al final del primer periodo. Hemos visto un partido que ha ido evolucionando con algunas oportunidades. Pero todavía sin que ninguna jugada culpine en gol. Nunca se han visto amenazados en la primera parte. Gran trabajo de equipo que no ha permitido al rival la posición del balón. Ni siquiera crear ocasiones claras de gol. No hay goles. No hay goles. A ver si dan trabajo a nuestra garganta en la segunda mitad. Y el balón vuelve a rodar. Costa de marfil. Para mí lleva la voz cantante. Tal vez el marcador diga otra cosa. Sí, es verdad. Pero si siguen jugando como no han estado haciendo estos primeros 45 minutos, yo espero de verdad que esto no tarde en cambiar. Intenta llegar arriba por la vía rápida. Patalón y Sayonara, baby. Prefiere jugar el balón en largo. Recibe el balón en una buena posición. Desde ahí pueden llegar arriba. Que sí. Ahí está. Para recuperarla. El Neni. Balón para arriba. La manda bien lejos para alejar el peligro. Bailey. Balón largo hacia adelante. Cambia el juego a la izquierda. La cuelga rápido. Vuelca hacia la derecha. 0-0 todavía. El partido se lo puede llevar cualquiera. Pilnini. Hazmet Fatih. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Balón centrado. Intenta despejar la pelota. Se hace con ella. Buen robo de balón y contragolpe. ¡Bien! ¡Ojalá! Mohamed Salah. Aprovecha el hueco en esa banda. Y sigue avanzando. Pega fuerte hacia adelante. Estaba a ojo a vizor. El Mohamedi. Decide mandarla hacia adelante. Intenta jugarla en largo. Pero el envío es de todo menos preciso. Pase largo hacia adelante. Esa podría haber sido su última ocasión. Costa de Marfil. Lo está haciendo muy bien en conjunto. Vigilando el centro del campo para que no pasen balones peligrosos. Que sigue. Pófana. Se interpone. Y consigue alejar el peligro. Que sigue. Busca el remate. Creo que se merecen más. Se nota que están intentándolo por todos los medios. Gran trabajo por su parte. Los dos equipos se han decidido a hacer un cambio. Al equipo está claro. Es que le hacía falta algo más de creatividad. Y este cambio se la puede dar. ¡Ah! Un balón atrás. La presión surta efecto. Pase a la banda izquierda. ¡Qué forma de irse! Ahí va el centro. Ha conseguido despejar la bola. Efectivamente. Es falta. Egipto hace otro cambio casi de forma consecutiva. La verdad. En los últimos minutos estaba bastante desaparecido. Así que el técnico para mí ha hecho bien. ¡Efectivamente! ¡Baz! 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 ¡Gracias! ¡Y sale rebotado por el larguero! ¡Vaya entradita! Parece que ambos equipos se contentan con el empate, pero puede que todavía nos aguarde alguna sorpresa. ¡Vamos, nueva suerte! ¡Intenta despejar la pelota! ¡Remata! ¡La defensa puede respirar tranquila! El pase no estuvo acertado, pero... ¡Se acabaron los 90 minutos de este partido! ¡Y nos vamos hacia el tiempo añadido! No han faltado ganas de victoria, la verdad, pero no lo han conseguido porque ambas defensas han hecho un trabajo perfecto. Y han estado muy atentos en las llegadas y opciones del rival. El árbitro ha señalado el final de los primeros 90 minutos. Y digo primeros porque vamos a la prórroga. 90 minutos. No han bastado para decidir el partido. Así que empieza la prórroga. ¡Llega y se la lleva de calle! ¡El Mohamadi! ¡Egipto trata de buscar esa chispa! ¡Buena salida! ¡Pone esa bola en profundidad! ¡Es demasiado larga para su compañero! ¡La ha golpeado en largo! Costa de Marfil ha logrado apagar el fuego además, ¿eh? Ahora tiene que intentar convertir la posesión en algo de provecho. ¡Un pase realmente fuerte hacia arriba! ¡Rami! ¡Una lección de juego combinativo! ¡La manda arriba! ¡Puede acabar en la red! ¡Sala! ¡Madre mía! ¡Ha sido increíble! ¡Eso cierna el partido sin duda! En cuanto han recuperado la posesión, han tenido la rapidez y la decisión que hacen falta para montar una jugada de contragolpe. ¡Hay cambio por parte de los dos equipos! ¡Al equipo está claro, es que le hacía falta algo más de creatividad! ¡Y este cambio se la puede dar! ¡Y se rompió el candado! ¡1-0! ¡La mete al área! ¡La pone desde lejos! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Estaba fuera de juego! ¡El árbitro acaba de pintar el final! ¡Aún nos queda la segunda mitad de la prórroga! ¡Es posible que este instrumento nos ofrezca algún final inesperado! Creo que tenemos por delante 15 minutos súper emocionantes, ¿eh? ¡Imite! ¡Imite! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡E위jo! El último cuarto de hora y la tensión en aumento, incluso en los banquillos. No hay que confiarse ahora porque cualquier error puede ser definitivo. Ha sido un duelo apasionante, pero para bien o para mal, entramos en los últimos 15 minutos. ¡Balón en largo! ¡Balón para arriba! La defensa se las está apañando muy bien. Tienen la oportunidad de contraatacar. Busca una buena jugada. Retrasan el balón y vuelven a empezar. El Neni. Está bien situado para escaparse. ¡Qué buen corte! Estuvo listo y evitó el peligro. ¡Dispara! Muy, muy desviado. ¡Balón! ¡Balón! El árbitro pita al final. El encuentro ha terminado. ¡Qué pena! Lo hicieron todo bien. Solo un fallo y lo han pagado muy caro. Eso sí, los delanteros defraudaron. No fueron capaces de materializar las ocasiones. ¿Cómo has visto el partido? Han intentado volcar su juego de ataque en la banda derecha. Si te falta precisión en el pase o el remate, acabas haciendo un favor al contrario, siempre. La gente empieza a marcharse del estadio y nosotros también. Antes de nada, gracias Julio por tu compañía. Insisto, gracias a ti, Carlos. Gracias. 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 Gracias.